8 de marzo nosotros la celebramos y a nivel internacional vamos a estar celebrando el Día de la Mujer. Esta mañana queremos hablar un poquito acerca del rol de la mujer guatemalteca, el rol que tiene en nuestra sociedad y claro, el espacio que ocupa en sus hogares, dentro de empresas, dentro de la política y en fin, en muchas actividades que contribuyen al desarrollo de nuestro país. ¿Cómo estamos en agenda en materia de mujer guatemalteca? Bueno, es el tema que abordamos esta mañana con nuestras dos invitadas. Tenemos con nosotros a la licenciada Alejandra Cantú, que es experta en Derecho de Género. Alejandra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros y también a la licenciada Maya Alvarado, que es directora ejecutiva de Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Muy buenos días también y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Maya, quisiera empezar contigo, hablando del rol de la mujer, lo que ejercemos, la fuerza que ejercemos en nuestra Guatemala, ¿cuál es la fuerza de la mujer guatemalteca? Yo diría para empezar que no es solo un tema de roles, porque efectivamente existen roles asignados a las mujeres dentro del sistema y muchas veces esos roles asignados lo que han hecho es limitar las posibilidades y las capacidades que tenemos las mujeres en nuestra condición de ciudadanas para ejercer nuestros derechos. Yo diría más bien que es el impulso que las mujeres a lo largo de diferentes procesos históricos hemos dado, no solo a nuestro país y no solo en nuestro país, porque este es un día internacional, las mujeres en el mundo estarán conmemorando esta fecha, hemos dado para el avance de nuestras diferentes sociedades, de hecho, pues que hoy estemos acá hablando de este día, es precisamente por el impulso que las mujeres en toda nuestra diversidad, desde la diversidad étnica, de edades, de religiones, de diferentes capacidades físicas, hemos dado a los procesos sociales, a los procesos políticos, a los procesos económicos, a pesar, como tú bien decías, de las condiciones limitantes para el pleno ejercicio de nuestros derechos. Hemos actuado muchas veces desde la exclusión en ese sentido, pero sí nos incluyen para asumir roles efectivamente que nos limitan a los espacios privados, que nos limitan en el pleno ejercicio de nuestros derechos en primera persona, no en función solo de otras cosas. Y nosotros hemos, bueno, como tú mencionas, las mujeres han dado tanto, han aportado tanto a nuestra sociedad y a nivel internacional, ¿nos han retribuido de la misma manera? No. ¿Qué crees? O sea, se nos ha dado a nosotros… Yo diría que incluso en los países en donde hay mayores avances en la condición de las mujeres, aún en esos países las mujeres están en escalón o dos por debajo de los hombres de esos países. No hay una distribución, pero en general en el mundo el sistema no promueve efectivamente una distribución equitativa de nada. Y cuando se empiezan a hacer estas diferenciaciones que existen, pero cuando las diferencias comienzan a convertirse en desigualdades, es cuando empieza a generarse y además los sistemas van acompañados de procesos que legitiman en los imaginarios sociales de las diferentes sociedades, esa condición de subordinación de las mujeres. Entonces, el problema es esto, que además está legitimada esa condición de subordinación. Y esas, digamos que son precisamente las demandas y las luchas que llevamos adelante los movimientos de mujeres y feministas. Precisamente, y recalco algo que mencionas, ¿verdad? No solo se dan en países vía desarrollo que las mujeres, bueno, no hemos alcanzado, no se nos deja alcanzar nuestro potencial, ¿verdad? Nuestro máximo potencial. Recientemente veíamos en uno de los discursos de los Óscares, o sea, estamos hablando de Estados Unidos en una industria glamurosa, que una de las actrices que recibe una estatuilla menciona y habla sobre el recibir un pago mucho menor al que los hombres, ¿verdad? Entonces, como bien mencionas tú, esto ocurre en cualquier rincón del mundo, hasta en los países más desarrollados. Y uno se pregunta, si está ocurriendo ahí, ¿cómo estamos en Guatemala en materia, pues precisamente, de los derechos de las mujeres? En cuanto a los salarios que recibimos, en cuanto al derecho de ejercer quizá en el mundo de la política, el derecho de poder ser mujer en los espacios laborales, por ejemplo, el poder ser mamá, ¿verdad? El poder lucirnos como deberíamos de lucirnos. ¿Cómo estamos en esa materia en Guatemala? Sí, es un tema muy importante que abordar, porque efectivamente las mujeres normalmente ejercemos una triple jornada de trabajo, ¿verdad? No solo nos toca salir a la calle para trabajar, también nos toca regresar a nuestros hogares para ejercer la segunda jornada que es ser madre de familia, criar a los hijos, sostener al hogar y aparte se nos imponen los roles de mantener un hogar con un esposo, ¿verdad? Con una pareja a la que hay que cuidar. La verdad es que en materia de derechos humanos, Guatemala es parte de convenciones internacionales que reconocen estos derechos, pero también el Estado de Guatemala debe de crear políticas para poder aplicar de mejor manera estas convenciones. Tenemos la CEDAW, tenemos la Belén do Pará y aquí en Guatemala tenemos la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que han ido ayudando a que las mujeres vayan incursionando de mejor manera en el ámbito público, es decir, en la sociedad, en el trabajo, como tú bien decías también, en materia política, podemos darnos cuenta por ejemplo en el Congreso que de 158 diputados, 20 son mujeres y es necesario que las mujeres tomen estos puestos de poder para que puedan tomar mejores decisiones en favor de las mujeres, no únicamente actuar conforme se le impone por parte de los hombres, sino que también buscar mejores condiciones para las mujeres. En cuanto a salarios, pues también influye la academia, ¿verdad? Las mujeres tenemos poco acceso a la educación y por lo tanto tampoco podemos optar a mejores condiciones de trabajo en comparación a los hombres. Y cuando optamos o tenemos la capacidad, tenemos que optar a la meritocracia, ¿verdad? Para hacer méritos para poder optar en igualdad de condiciones a los puestos de trabajo. Bueno, y en este Día de la Mujer, bueno, las Naciones Unidas lanza un tema maya, el tema es, bueno, desarrollo de la mujer, el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? Y darle esos espacios, esas oportunidades a poder capacitarte, a poder ellas mismas tomar sus propias decisiones. Es lo que vamos a estar celebrando este próximo domingo. Aquí en Guatemala, bueno, nos hablas de los derechos, de las leyes que existen y lo que hace falta por hacer. Cuando hablamos de la mujer indígena, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres trabajadoras domésticas. O sea, yo sé que son temas apartes, pero igual, o sea, la mujer igual aquí en nuestro país podemos ver que son distintos derechos dependiendo, digamos, de dónde te encuentras en tu estatus social. Así lo veo yo, ¿cómo? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, por eso decía, es el Día Internacional de las Mujeres en toda nuestra diversidad. Efectivamente hay días, incluso hay días diferenciados, porque hay un Día de la Mujer Indígena, porque se reconoce también que hay una condición étnica que supone en países como Guatemala, por ejemplo, una mayor discriminación que se fusiona a la condición de mujer, a las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que viven la mayoría de mujeres, principalmente indígenas. En nuestro país, por ejemplo, cuando hablamos de las cifras de la pobreza, vemos que la mayoría de esa población en pobreza son las mujeres. la mayoría de la población infantil con desnutrición son las niñas, o sea, por eso decíamos, a pesar… es el Día Internacional de las Mujeres en toda nuestra diversidad. El Estado de Guatemala actualmente está en un momento de mayor retroceso, el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que no podemos obviar, no es un tema solo de cifras que ya de sí son escalofriantes, es un tema de esas vidas irrepetibles que se están perdiendo por la insensibilidad, por la inoperabilidad del Estado por la inoperancia en la lógica de sus políticas y programas que en realidad son políticas clientelares y lógicas de control social lo que se quiere ejercer. Entonces, sí vemos con preocupación, digamos, cómo se está defendiendo el derecho, el derecho de las trabajadoras de casa particular, efectivamente, años recientes atrás. Es una vergüenza, pero la Corte de Constitucionalidad prácticamente legitima el trabajo esclavo de estas personas a no limitar las jornadas laborales. Y así una serie de procesos que están, digamos, las mujeres indígenas hoy son protagonistas de los procesos en sus comunidades, ¿verdad? Tienen voz propia, están allí en las resistencias diferentes, están impulsando procesos de participación y de lucha en sus comunidades y tienen muy poco eco en la sociedad guatemalteca. Y qué bueno que los medios de comunicación, pues como este, digamos que den espacios, ojalá pudieran venir efectivamente las mujeres indígenas, las trabajadoras de casa particular, para expresar en voz primera, que es algo que reclamamos también, los derechos que se están demandando, digamos. Y es bueno lo que vamos a estar, como tú dices, celebrando este domingo, ya me informan que no tenemos mucho, mucho tiempo, pero Alejandra, rápidamente, 10 segundos, el mensaje para las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Sí, el mensaje es para hombres y para mujeres, para conmemorar este día. Este día no es un día de celebración para decirle a la mujer que qué bonita es, es un día para conmemorar las luchas sociales que se han tenido, a través de las cuales se han recuperado los derechos humanos de las mujeres. Perfecto, para reflexionar entonces de cómo estamos las mujeres aquí en Guatemala y alrededor del mundo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en nuestros estudios. Sí, nosotros tenemos que seguir con más esta mañana, lanzamos la pregunta del día a ustedes en casa, para que también la tomen en cuenta y compartan con nosotros a través de las redes sociales. Y después de esto, nosotros seguimos con otros temas. Nos vamos con Ricardo al otro lado del estudio. Así es María René, muchísimas gracias. Aquí estamos, por supuesto, es Día de Salud, es Día Jueves y nosotros tenemos de todo en Viva la Mañana. Vamos corriendo de un lado para otro, pero lo importante es que usted esté bien informado. Y estoy también acompañado por la doctora Mandy Schambach. ¿Cómo le va? Cada día más guapo usted, Mandy. Ay, gracias. Me encanta tenerla aquí en el programa. ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Bien? Bien, súper bien. Bueno, vamos a hablar de un problema.